Los pacientes con cáncer decidieron hacer un cuarto intermedio a sus movilizaciones. La Gobernación y el Ministerio de Salud acordaron medidas inmediatas y a mediano plazo para garantizar la atención de los enfermos con cáncer. Yo además debo agradecerlas en el sentido que ellos van a apoyar con la brachioterapia, que aquí no tenemos. Entonces esperamos que con acelerador lineal y con brachioterapia que el gobierno y con coordinación con sedes, con eso prácticamente no tendrían ningún problema. La primera medida inmediata es, la Gobernación Paseña alquilará un acelerador lineal para que los pacientes con cáncer continúen su tratamiento con los mismos precios que pagaban en el Sistema Nacional de Salud. Para ello, la Gobernación Paseña destina un millón de bolivianos. No vamos a discriminar a nadie. También se quejaban y cualquiera se queja del costo. El costo va a ser el mismo que pagan una cobaltoterapia en el Hospital de Clínicas, que está entre 3.000 a 4.000 bolivianos. La segunda medida a mediano plazo se haría realidad en un tiempo de seis meses. La Gobernación de La Paz, con el apoyo del Ministerio de Salud, reacondicionará la sala de radioterapia del Hospital de Clínicas. La Gobernación comprará un acelerador lineal y adecuará el búnker que está cerrado por el momento. Justamente hoy ya tenemos reuniones con instituciones para adquirir un acelerador lineal y modificar la infraestructura con algunas sugerencias técnicas que se debe hacer en el mismo lugar. El Ministerio de Salud se habría comprometido a comprar un equipo de braquiterapia y la contratación del personal especializado. En los casos humanos, que hay en poca cantidad, el Ministerio se ha comprometido a hacer contratos que inclusive pueden ser profesionales extranjeros, que va a reforzar el equipo escaso que tenemos para que se haga un buen tratamiento con el número adecuado de profesionales. El Gobernador Pazzi está consciente que la responsabilidad de atender a los pacientes con cáncer es de su competencia. Pero, justifica que no tienen suficientes recursos. Desde hace 36 años, el Departamento de la Paz recibe 250 millones de bolivianos. De ellos, 3 millones destina para salud. 3 millones para equipamientos todos los años hemos hecho y por eso también hemos cuadrado bastantes equipamientos a diferentes hospitales de tercer nivel. Pero, además, para nuestro contraparte, para este acelerado lineal, cada año hemos ido destinando 11 millones, porque eso había sido el trato. Y continuamos con esa situación. Recorremos que el problema de las personas con cáncer se hizo visible hace tres años atrás. En ese tiempo, las personas radicalizaron sus protestas y las autoridades se comprometieron a solucionar la crisis. La gobernación organizó una telecáncer para comprar un acelerador lineal, donde se recaudó 700 mil bolivianos. La exautoridad del Ministerio de Salud, Ariana Campero, comprometió 10 millones de dólares para la construcción de un nuevo búnker donde se aloje un nuevo acelerador lineal y otros equipos. Este año, en el mes de mayo, la realidad de las personas con cáncer volvió a salir a la luz pública cuando un grupo de médicos y técnicos fueron procesados por la justicia por la corrupción en el interior de la sala de radioterapia del Hospital de Clínicas de La Paz. Desde esa fecha, la sala de radioterapia permanece cerrada por falta del personal especializado y el único equipo de cobaltoterapia que fue declarado obsoleto por especialistas del exterior del país. Pero la gobernación es inútil, incompetente, incapaz. La gobernación de La Paz tiene 450, 430, 450 millones de bolivianos que les entregamos nosotros. De esta manera expresó su molestia el presidente en ejercicio debido a la falta de atención médica por parte de la gobernación de La Paz hacia los enfermos con cáncer y expresó su preocupación porque este tema no sea prioritario para el gobernador Félix Pazzi. Ante esa situación anunció algunas posibles soluciones al drama que viven las personas que padecen de esta enfermedad y que decidieron asumir medidas de protesta para demandar atención a las autoridades. A número unos para salir a marchar en contra del gobierno, pero los últimos para atender a los pacientes que requieren la atención de salud. Es obligación de la gobernación de La Paz atender a los pacientes de salud del tercer nivel, es obligación y para eso le damos dinero. Recordemos que desde el Ministerio de Salud, como medida de mediano plazo, se busca construir centros de atención de medicina nuclear en la zona sur de La Paz y la ciudad del Alto, además del Hospital Alto Sur, que tendrá un acelerador lineal. A esto se suma la instalación de una nueva unidad de radioterapia que de momento se encuentra en etapa de preinversión. No obstante, tras la inmediata atención que requieren los enfermos con cáncer, el ministro de Salud también señaló anteriormente que se va viendo la firma de un convenio con la Caja Petrolera de Salud para que los enfermos puedan ser atendidos con alguna rebaja en el precio, esto ante el incumplimiento de la gobernación de La Paz. Le damos dinero para que atiendan la salud, para que mejoren los hospitales, para que construyan nuevos hospitales y no lo hacen, no lo hacen. Y mientras tanto, quien sufre es la familia, es el enfermo boliviano que no tiene su atención. No veo las mismas quejas en otros departamentos, en el caso no sé, de Santa Cruz. Es aquí en La Paz una muy mala administración, inoperante, hábiles para marchar, pero inútiles para curar. Ese es el resumen que yo puedo hacer de la administración del CEDES, de la gobernación de La Paz, aquí en la ciudad de La Paz.